¡Suscríbete! Pero como veis no hay doble pantalla No hay nada que nos haga pensar Que estamos en Nintendo DS Esto es flipante ya y no hemos empezado a jugar Pero bueno Tengo entendido que cambia la historia también Con lo cual mucha expectación Además salió la actualización hace muy poco Este juego es muy antiguo realmente Creo que es del 2017 o algo así Y se actualizó Después de un montón de años Hace nada Antes de empezar ¿Quieres randomizarlo? Anda No voy a randomizar por ahora Uy esta intro de Pokémon blanco y negro 2 La intro de blanco y negro 2 ¡Qué guapo! Esto es mind blowing Hola por fin te has despertado Tu amigo Ethan estuvo aquí hace nada Dijo que el profesor te estaba buscando Vale la historia De blanco y negro 1 correcto Es verdad Lo he pensado mientras lo estaba diciendo Pero es que me alegro de verte El profesor te está buscando Tiene algo que darte El inicial Vamos a ver los cambios en la historia Y todo eh Futuros extensibles Podemos plantearnos seguirlo Porque evidentemente no nos lo vamos a pasar en un día Pero mirad el pueblo primavera eh Ya sabéis que Yo como que no soy 100% partidario De esto De coger los gráficos de Nintendo DS Y meterlos en entornos 2D Tal cual Pero aquí están modificados Y lucen muy bien la verdad Lucen muy bien También También no sé Me parece bonita la estética Aquí está Silvera A ver Así que este es el laboratorio del profesor Vale De momento sin cambios Está investigando la evolución de los Pokémon Ok Tenemos que ir al profesor Pokémon Tal cual yo creo ¿Sí? Está hablando de las mega piedras Van a haber mega evoluciones también Tenemos que ir a ver a Mr. Pokémon Pero parece ser que para las mega piedras ¿Qué cojones? Vale Chicos Venga Kat ¿Qué quieres ser? Elige tú Yo ya sabéis a quién elegiría Obviamente Pero Te dejo elegir a ti Ya que vas a ser tú Déjame el Totodile Tú sabes Tú sabes Os pondré motecillos Por supuesto De los Pokémon que atrapemos En toda la noche De gente que Apoyéis al extensible Así que Mil gracias a todos Por el aguante gente Vale Pues vamos a A ver Al señor Pokémon No hacemos lo que ni nada No No nos vamos a rayar Además tiene pinta de que esto va a ser rollo Radical Red Solo que Mucho más bonito Chicos Está guapísimo Eh O sea Es que no son tal cual los gráficos de De Hercules O el Silver Están modificados Para que Se vean mejor aquí Realmente A ver que nos dice este señor Eres Artemis El profesor te ha mandado Espera un momento Esto es lo que quería que examinara Raras piedras Las mega piedras Efectivamente Encontré una en el monte Silver Wow Eso no parece una piedra Señor No me estafe usted ¿Quién es usted? Pero ojito a las animaciones Cuando aparecen cosas Y todo Es loco Es loco Las propiedades de esta roca Son muy similares A las piedras evolutivas No sabemos nada de ellas Ok O sea que está investigando Las mega piedras Este señor Me gusta No sé si habrá algún cambio O algo Me dará algo Este señor Puede ser Hay hacks En los que aquí Aparece Cynthia Y mi abuela En patinete Y te regala cosas No sé si será este El rollo de este juego Vale No nos vas a dar nada No Solo la Pokédex Vale Robaron cosas Y no aparece Cynthia Perfecto Bueno Kat Vamos para allá Miedo me da Pero no es lo que ni nada Así que Que a lo que En verdad había un Chansey Que guapo el Sprite Tiene un outfit Alternativo ¿No? Cristal No me había caído en eso Vale Está al nivel 5 Tal cual Tiene un gorrito El sombrero es nuevo ¿Qué había ahí? ¿Qué? Si pretas L Puedes ver el equipo El equipo Que guapo ¿Crees que lo traduzcan? Sería un buen juego Para traducir Creo que funcionaría muy bien Pero bueno Es la historia De momento Es la historia normal Sé que hay cambios Pero Que quien soy Voy a ser el mejor entrenador Del mundo Sabéis la paranoia ¿No? De esta ruta Hostia Que paranoión El otro día Me dicen Aquí aparecen fanfis Fanfis Me dicen Y yo ¿Qué dices? Flipao ¿Qué coño van a salir fanfis aquí? Lo miro Y sale fanfis en esta ruta Pero es que no me lo creía Es como Sale puto fanfis en esta ruta Os lo juro que No 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 Si hombre ¿Cómo? Diablo El diablo Tío 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 ¿Qué ruta es esta? Ruta 43 ¿Puede ser algo así? Fampi Pokémon cristal Solo en cristal Solo por la mañana 5% Me pongo a decirlo Y aparece Gordos vosotros Hijos de puta ¿Qué? Esto es de lo más loco Que ha pasado nunca ¿Eh? Flip del año Olor seo Encima no tendrá ataques ¿Sabes? Espera Tengo No 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 me las daba el Claro Te las dan después de decirle el nombre A ver que lo mismo Tiene un 50% de aparecer ¿Sabes? Azul Nah está cambiado Será Igual es muy común Pero bueno El momento ha sido Yo no lo sabía Parece común De hecho Loco pero porque este directo de repente es la película esta de Nicolas Cage De presagios del futuro Loco No tengo boli a mano para apuntar los números que están saliendo Y ver cuando va a ser el fin del mundo o algo así Vale lo pasará Reseteamos Vaya Vaya inicio eh Se ha guardado Vale Se ha guardado aquí Vaya inicio Madre mía Si por favor hagan creepypastas con esto Oye Ha sido un poco Creepy ese glitch ¿No? Quiero decir que se reseteé el juego ¿No? Que se buguee así con sonidos del infierno En plan satánicos Ok Pero que pase eso Después de no poder atrapar al diablo A un fanfiel que iba a llamar el diablo ¿Cómo interpretaríais vosotros esto? Dejo el directo aquí o qué Ahora voy a entrar aquí Va a estar Lucifer Con Walter White Si viene policía Hago Santa Claus Pero por qué parpadea ¿Qué está pasando? ¿Quiere el destino decirme Que no haga un hack rom Y haga un fangame o algo así? Gente que yo creo Que yo creo en esas cosas eh Que yo creo en las señales de De la vida eh No me rayes Ay No 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 de hecho ¿Qué coño? Lo siento Silvers Que he visto a más de uno por el Por el chat Pero ¿Qué coño tío? Por favor Se llama así Se llama así y ya está Come on What's his name? Eso es otra de las mayores paranoias Que he tenido yo con Pokémon En mi puta vida tío Estar yo convencido de niño De que solo yo Llamaba así a este personaje Pero que me hubiera cortado un brazo Por eso Estaba seguro de que ese nombre Era inventado por mí Meterme a Wikidex Y ver que ponía Come on Y yo ¿Qué? Eh Escúchame Como ahora sale un personaje Que se llama así Regalo mi canal literalmente A la primera persona que vea En el chat Vale No pasó nada Vale De momento no está pasando nada Bueno No está pasando nada A ver Está pasando cosas Bastantes Pero quiero decir En la historia Y en el juego Fuera del metagame Que estamos creando aquí Por la cara Temazo esto Poco se habla del tema de las tiendas Mucho del centro Pokémon Y poquito el de la tienda Pokémon Infravalorado ¿No hay Pokéballs? Broder ¿En serio? Acabo de guardar Pero rollo ¿En serio? Vale No te atrapo Fampi Vale Vale Diablo No te atrapo No te atrapo No compro Pokéballs No te atrapo Tranquilo Tranquilo No me mates Cada vez que Que menciono algo Relacionado Con atrapar al Fampi Me explota La arteria aorta Cuando llegue las 12 de la noche Avisadme Para irme al espejo A decir Fampi 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 Ahora si tengo Pokéballs Gente Vale Me enseñaré a atrapar Se va a buguear ¡Ah! ¡Pelea! ¡Hostias! ¡Shinx! ¡Uh! Tema nuevo, eh Buen movimiento Tenaza Para Totodile Así a low level Está guay Gente Hemos venido aquí Arriesgarnos ¿O qué? Vamos a por Fampi Y maldecimos ya el directo Pero El canal directamente No el directo Vamos a por Fampi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Os vais a pensar que le he planeado esto o algo Que he tocado algo ahora No, 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 no Gente que tengo mucho miedo de verdad Que yo tengo que hacer directo toda la noche Se supone que estoy solo en casa, tío Que estoy solo en casa, tío Que estoy solo en casa Y creo que hay ratones Que no puedo quedarme yo Tío Que es que literalmente la primera vez Le iba a llamar diablo Explota el universo Y la vía láctea Voy a comprar pokeballs Para atrapar al diablo Y se vuelve a buguear Aún más creepy que antes Y ahora directamente sale un mensaje Que os lo juro en mi puta vida Jugando al Visual Boy Advance Y me ha salido Nunca jugando a un emulador de Game Boy Advance Me ha salido un mensaje así Quiero decir que se buguee el propio La ROM, vale Pero que pete el emulador Que dice Un supported BIOS Function ¿Pero cómo? No gente Esto ya no es broma Esto ya no es broma Alguien que capte estos sonidos Espero que esté bien puesto el volumen Y lo estéis oyendo Alguien que capte esto Y lo meta Y lo envíe a cuarto milenio o algo ¿Se guardaron las pokeballs? No Nada No se puede jugar Bueno oye Ha quedado Un documento interesante No debí vencer al pokemon esencia Sabía que algo se iba a trastocar en el universo Bueno Interesante 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 la verdad